Bueno, le decíamos que hoy es, si no me equivoco, pero la maestra me va a corregir el sexto día de la marcha de la esperanza. La maestra Delfina Gómez, la excandidata de Morena al gobierno del Estado de México, ha estado con compañeros del partido, con seguidores, han marchado en varios puntos. Ayer de la Secretaría de Gobernación, donde se instaló un plantón afuera de la Residencia Oficial de Los Pinos, para exigir que se alune la elección del 4 de junio. Bueno, Gómez ha pedido a sus simpatizantes formar bloques para reducir al mínimo las afectaciones, porque dijo, esto es una protesta pacífica. Pero vamos directamente esta noche con la maestra Delfina Gómez, quien se encuentra cerca de Los Pinos. Maestra, buenas noches. Hola, Susana, buena noche a ti y a tu audiencia. Un placer estar aquí contigo a través de este medio. Gracias, maestra. ¿Está usted en Chapultepec, ahí muy cerca de la Residencia Oficial de Los Pinos? Sí, efectivamente, aquí estamos instalados, ya a punto de descansar para tomar pilas y irnos el día de mañana ya rumbo a lo que es la ciudad de Toluca. Es el quinto día, hoy es el quinto día que estamos en esta marcha. Y bueno, nos ha ido muy bien, ha habido muy buena respuesta de los ciudadanos y yo estoy muy agradecida con todos ellos por su participación. Oiga, maestra, ahora le pregunto el tema político, pero es muy cansado. Yo le confieso que hoy me enteré que usted duerme en cada lugar al que va llegando, es decir, duerme ahí y marcha a otro lugar, duerme ahí y marcha a otro lugar hasta completar los 10 días de marcha de La Esperanza. Sí, ese es el objetivo que tenemos. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer como una muestra de agradecimiento a los ciudadanos que nos acompañan. Nos ha tocado los mosquitos, nos ha tocado la lluvia, nos ha tocado el frío. Pero finalmente todo esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo, no solamente Delfina, sino los ciudadanos para precisamente sacudir esa conciencia. Y ojalá que llegue este clamor de los ciudadanos de que queremos efectivamente la transparencia y la limpieza de las elecciones. Y que también queremos un mejor desempeño de los que integran las instituciones electorales. Oiga maestra, veíamos al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, muy activo con usted en la campaña. Vemos por ejemplo a Ricardo Anaya en Coahuila, muy activo con su candidato. Y en esta marcha no hemos visto a López Obrador acompañándola. Mira, lo que pasa es que ahorita su agenda ha estado muy llena, él también tiene, pues no solamente tiene el Estado de México, tiene toda la nación, todo el país. Y efectivamente dentro de su agenda no ha habido ese espacio para poder asistir, sin embargo sí ha habido esa comunicación. De que bueno, él está muy al pendiente de cómo va este proceso. Nos ha mandado precisamente agradecimientos y reconocimientos. Y bueno, pues yo tengo que entender esa misma agenda y me queda claro que finalmente la que tiene que estar al frente, porque finalmente la que estuvo en esta situación del proceso electoral precisamente luchando por el cargo de la gobernatura, es una servidora. Oiga, y aquí hemos tenido compañeros también del partido que se han estado con nosotros. ¿Pero no siente que la están dejando sola? No, fíjate que no. Yo creo que hay esa buena comunicación, insisto, a lo mejor por vía telefónica, por mensajes. Y no, no me siento la verdad sola. Te digo, yo creo que tenemos muy buena participación de senadores, de diputados federales, locales, de jefes delegacionales. Pero en especial, yo agradezco mucho de los ciudadanos y eso a mí me motiva mucho, por eso es por lo que he aguantado mucho las jornadas de caminar. Ya llevamos más de 60 kilómetros, ya llevamos la mitad y bueno, yo me siento muy bien. Pues cansadísima. Supongo tampoco vemos a Josefina Másquez Mota, a Juan Cepeda. Se lo digo porque la comparación con Coahuila es muy grande. En Coahuila hicieron todo un frente con los dirigentes, con los otros candidatos. Y pues usted prácticamente lo está haciendo sola, maestra. La vamos a seguir los próximos días, pero antes de despedirme, usted pues conoce muy bien el Estado de México. Hemos visto un debate entre Morena y otros actores políticos respecto al delegado de Tláhuac, Roberto Salgado. ¿Qué opina de la posición que está tomando Morena casi como defensa del delegado, maestra? Mira, yo ahorita, la verdad me he abocado mucho a lo que me ha traído en estos días, que es precisamente el luchar y defender el voto de los mexiquenses. Realmente no he tenido la oportunidad de, a lo mejor, estar más cerca de esa situación. Sin embargo, me queda claro que Morena está haciendo lo que corresponde y, bueno, pues estaremos al pendiente. Pues la dejamos para que descanse y la seguiremos mañana. Muchas gracias. Gracias, gracias, maestra Delfina Gómez. En su quinto día de Marcha de la Esperanza, ahora frente a Los Pinos. Gracias, buenas noches, maestra. Buenas noches a ti y a tu auditorio y muchas gracias por el espacio. Al contrario, buenas noches al regresar del corte.